Con Gaby Gaby, cartas españolas, ¿ya estamos listos y preparados, muñeco? Claro que sí, Ceci. Adelante Gaby Gaby, bienvenida. Gracias. Luna Galván de Tijuana, Baja California, 9 de noviembre del 87, pregunta que si tendrá pareja pronto. Esta persona tendrá pareja más rápido de lo que se imagina, este año tiene bastante suerte, estará por decidirse de dos, la verdad que tiene triunfo, le veo que tiene que tener mucho cuidado en la decisión de cualquiera de los dos. Ceci Verdín, de Tlaquepaque, 15 de noviembre del 76, ¿se hará efectiva alguna entrevista de trabajo? Aquí me marcan las cartas tiempo, nada más tres semanas, tú tendrás trabajo tres días, puede ser también tres meses, sin embargo estarás muy feliz, estarás muy contenta, te costará trabajo adaptarte, sin embargo te veo triunfo. Una vez adaptada, tú tienes carácter y saldrás adelante. Alondra Espinosa, 31 de octubre del 84, ¿me conviene ir a Tijuana si me invitan? Bueno, aquí dice que tú eres una persona muy fuerte, alegre, entusiasta, la verdad es que te gusta mucho la gente, eres mucho, muy comunicativa, así saldrás de viaje, te cuesta mucho trabajo viajar, te espera el amor y te veo algunos contratiempos, debes de tener cuidado. Angélica Jiménez, de Puerto Vallarta, 30 de marzo del 84, ¿qué me dicen las cartas sobre el trabajo? Las cartas dicen que esta persona será feliz, tendrá amor, tendrá dinero, qué barbaridad comprar algo que tanto desea, le veo mucha comunicación y una visita de fuera. Estefanny García, 10 de junio del 93, ¿cómo me irán en dinero y en salud? Esta persona es demasiado alegre, sí, le veo un regalo de Dios, saldrá de viaje, debe de tener cuidado con un robo en su casa y por supuesto le veo triunfo, le veo pareja y le veo algunos contratiempos con ese robo, debe de tener cuidado. Roxana Berenice, ella del 29 de noviembre del 87, ¿pasa el examen de admisión de la UDG? Bueno, aquí me dicen las cartas que no, sin embargo ella tendrá triunfo por otro lado, tiene bastante trabajo y le veo dinero, le veo bastante triunfo en otro lugar. Valera Rime, 30 de marzo del 2001, ¿qué me dicen las cartas sobre el amor, estudio y trabajo? Bueno, aquí me dicen las cartas que esta persona tiene contratiempos, sin embargo saldrá adelante, será feliz, tiene que cambiar su carácter para bien, porque es negativa la persona, entonces le veo triunfo, le veo una boda en puerta y le veo felicidad. Laura Elizabeth Castro, 3 de diciembre del 87 en general. Esta persona es muy acercada a Dios, por supuesto tiene triunfo, sin embargo le veo varias bendiciones para su familia, tendrá bastantes sorpresas y también le espera el amor. Padilla pregunta, bueno, 13 de mayo del 69, ¿qué si el tratamiento de Gaby Gaby dará buen resultado? Bueno, aquí me dicen las cartas que ella tiene algunos contratiempos, enfermedades, saldrá adelante poco a poco, también le veo algunos problemas familiares, fiestas, reuniones y le veo un viaje en puerta y yo digo que sí saldrá adelante. Muy bien, Gaby Gaby, tu número telefónico, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Claro que sí, al 33 11 76 51 17 y recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook, agréguense al WhatsApp por favor y hago rituales para el amor y la abundancia. Muy bien, se nos terminó el tiempo, gracias Mayita, gracias a Rosa Modelo, Jorge, gracias por venir. Un gusto, un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por el panel también, mi muñeco, gracias Gaby Gaby. Y gracias a todos.